¿En dónde? ¿En dónde? A ver, amigos, estuvo muy cabrón esa madre. Ahora está ahí, güey. ¡Allí está, güey! Ya se va, güey. Allí está, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay que subir al cerro, güey. Hay que subir al cerro, güey. Hay que subir al cerro, güey. Mira, 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 mira. ¡Vámonos, vámonos! Mira, mira, mira. Aguas, güey. Compa, aguas, güey. Ahí está, mira, güey. Aguas, güey, aguas, güey. Ten cuidado, ten cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está atrás, güey. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, güey. Mira, 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 mira. Ahí está asomando, se está asomando, se está asomando. Vente, 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 vente. ¡Hola! ¿Eh? ¿Quién eres? Viste que corrió un chinga, güey. Aquí me están diciendo que es una bruja, güey. Aquí está. Vean, vean, vean. ¡Qué padre nuestro! Estos son los golpes que se escuchaba. Esto es lo que nos está tirando piedras, güey. Mira, mira, es el que no tiene cabeza, güey. Aquí lo estoy agarrando, mi gente. Aquí lo tenemos, compa, aquí lo tenemos. Mira cómo hace. Mira cómo hace, compa. ¿Qué eres? Por aquí se vio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién es usted? ¿Hola? Sí. ¿Qué pasó? Vamos, 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 compa. Compa. ¿Qué sería esta madre, güey? Compa. ¿Eh? Compa. Dígame. Las cosas se escurrió mucho allá. ¿En dónde? Allá, por aquí. ¿Qué sería eso? No, 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 no. Véngase. ¿En dónde, dónde? A ver. Amigos. Estuvo muy cabrón esa madre. Ahora está ahí, güey. Compa. Allí está, güey. Eh, güey. Ya se va, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí viene, ahí viene, 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 viene. Hay que subir al cerro, güey. Vámonos al cerro, güey. Hay que subir al cerro, güey. Hay que subir al cerro, güey. Mira, 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 mira. Vámonos, vámonos. Mira, mira, mira. Aguas, güey. Vente, corre, 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 corre. Corre, güey. Vaya, güey. Ahí viene, ahí viene, compa ¿Qué hacemos, güey? Ahí está, mira, ahí está Ahí está, güey Espérame, güey Ahí está, güero, mira, mira qué está haciendo, güey Con esta A ver, ¿qué será, güey? Mira Compa Ahí viene bajando, eh ¿Qué eres? ¿Quién es usted? ¿Qué eres? Aguas, eh, aguas, compa ¿Quién es usted? Mira, mira, qué está haciendo, qué está haciendo, qué está haciendo, qué está haciendo Oiga ¿Quién es usted? No habla ¿Quién es usted, compa? ¿Quién dijo a la gente? Esa cosa ¿Quién es usted? ¿Aquí me están diciendo que es una guardia? ¿Se me trata de la piedra? Ay, ay, güey Ya nos va a acorralar, compa ¿Y para dónde correr? Nos va a acorralar, güey Mira, 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 mira Ahí viene, ahí viene No se le ven manos, güey Ahí está, ahí está parado, güey ¿Quién es usted? Espera, espera, espera ¿Quién es usted? Agus, compa, 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 a ver, a ver, a ver, no sé ni qué hacer, compa, ya. Agus, 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 agus. Agus, compa, miren los brazos, miren los brazos. ¿Qué hacemos, compa? No sé, compita Hay que subir al cerro mejor Hay que subir al cerro, güey Hay que subir a Hay que subir al cerro, güey Ahí está, ahí está, miren Miren, mi gente Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Vámonos todos al Face, el payaso, la Toledo Allá los veo Allá los veo, ahí está, ahí está, ahí está, miren Cómo están moviendo las manos, güey Ahí está, presta, güey No, güey, júntala, 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 güey Porfa, porfa Vean Vean lo que está haciendo Amigos, para no lastimarlo Vean, vean, vean Vean qué cosa extraña Va a subir, se va a subir, se va a subir Vente, güey Vente, güey Allá las nopaleras, güey Hola Acércate, quién eres La sangre de Cristo tiene poder Te reprendo, mi Padre Dios Celestial A ver, a ver Oh, ya no está, compa Sí, sí, sí Aquí me están comentando Ahí está como parado, mira Aquí está parado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que tirarle, hay que tirarle agua, bendita, güey Tiene las patas torcidas, compa Vean, vean, vean Tiene las patas chocas Alúcele, compa Ya le estoy aluzándole, compa ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? A este lado está el otro A ver, espérame Le estoy aluzando, compa Ahí está, le estoy poniendo toda la luz verde, compa A ver, a ver, a ver Hay que acercarnos, hay que acercarnos, compa Hola Mira, mira, cómo camina, compa Véngase, véngase, véngase ¿Quién eres? Ven, acércate, ven Ven, ven 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 Aguas, 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 aguas Tiene los pies achuequitos este también, compa A ver, a ver Salmo, gracias, saludos, saludos Aquí lo estoy grabando, aquí lo estoy grabando todo, mi gente No sé cómo Pero hay que acercarnos poco a poco para agarrarlo Mira, 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 mira Cómo voltea, cómo voltea, cómo voltea Mira Una luz allá al frente, güey ¿Viste? Sí Ahí está, ahí está la luz Ahí está la luz A ver, güey Hay una luz aquí enfrente, güey Es el carro, compa Ay, mi raza Mira, ahí está, güey, ahí está, mira Aquí lo agarré, güey ¿Qué es esto lo que decía la gente, güey? Dios mío Dios mío, ¿qué será, güey? Eso es lo que decía la gente No, estos no son duendes, güey No Estos no son duendes Mira, 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 mira Jesús Vamos, vamos, vamos ¿Es esto? ¿Es esto lo que nos decía la gente? Sí Vamos ¿Qué hacemos, compa? ¿Hola? ¿Quién eres? Buenas noches A ver, compa Hay que buscarlo, compa Mira, se nos perdió Se nos perdió, güey ¿Para dónde, para dónde? ¿Para dónde agarró, güey? Para acá, para acá, para acá, güey ¿Para acá? A ver, a ver, a ver A ver, mi raza Uy, güey Ya se, monguero Ay, a buscarla, güey Han de estar por las nopaleras, güey Allá está ¿Dónde, dónde, güey? Allá, allá, allá No lo veo, güey Allá, allá Ay, ¿qué se fue eso que voló? Un pajarito, güey, parece Vamos, vamos Hola No sé No sé ¿Dónde estás? Acércate Ven, acércate Vamos sobre ella, güey Porque si no, no Uy, que ya se fueron, güey A ver, a ver Hola A ver, por este camino, güey Vamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allá, 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 arriba Allá, allá, arriba Dice la gente que es un duende, güey Pero no creo, está muy alto No, está muy alto, güey Está muy alto para ser un duende Mira, ahí está, ahí está Míralo, míralo, míralo Vamos sobre él, güey, vamos sobre él No, 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 no Primero grabarlo Ya lo tengo todo Ahí está, ahí está, ahí está Por acá, compa A ver, mi raza Ahí está la nopalera Ahí se agachó, ahí se agachó Ahí se agachó Así es Ey, ¿qué eres? Vamos, compa Esta gente quiere que Aguas, compa Ya la vamos a sacar Compa, aguas, ¿eh? Ahí está, mira, güey Aguas, güey, aguas, güey Aguas, güey Ten cuidado Ten cuidado No, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, güey Ten cuidado, güey Ten cuidado, güey Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, güey Mira, 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 mira Se está asomando, se está asomando Se está asomando Vente, 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 vente Hola ¿Eh? ¿Quién eres? Viste que corrió un chinga, güey Sí Aquí me están diciendo que es una bruja Esa que... Esa que... Esa que... Qué pedo, güey Ahí está Ahí abajo Ahí, ahí, ahí por las... Ahí con las ramas Aquí está Uy, uy, uy Madre de Dios Vamos, compa Hola Buenas noches ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Andamos con todo el respeto Uy, aquí está Por aquí, por aquí ¿Hola? Aquí, payaso ¿Dónde? Por aquí, por aquí ¿Dónde está? A ver, miras No mames No mames, güey Uy, 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 uy ¿Dónde, dónde, dónde, compa? Atrás de nosotros Atrás de nosotros Mira, acá está arriba, güero ¿Dónde, compita? Ahí, ahí ¿Dónde? Acá está, güey Hijo de su madre Ah, ya lo vi, ya lo vi Ahí está, miren Miren, ahí está Ahí está el papá Mira, mira Cómo se nos queda viendo, güey La gente Mira, mira Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Vente, güero Vente, güero Hola Buenas noches ¿Quién eres? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Aventaron algo? Sí, 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 sí Escuché Sí, tiraron una piedra, güey ¿Ida, güey? ¿Ida, güey? Eh, güey ¿Qué, cobrún? Guaya, 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 guaya Aquí está el otro, güey Vean, vean Padre nuestro Estos son los golpes Que se escuchaba Esto es lo que nos está Tirando piedras, güey Mira, mira Este es el que no tiene cabeza, güey Aquí lo estoy agarrando, mi gente Aquí lo tenemos, compa Aquí lo tenemos Mira cómo hace ¿Qué eres? Aquí lo tengo, compa Ahí va, ahí está Vea lo que está haciendo, compa Nada más nos está cuidando, compa Ya nos está cuidando bien Pero no tiene brazos, güey Pero no tiene brazos, güey No tiene brazos El peso Mira Se perdió Aquí se metió, güey Los perros Los perros, güey Los perros también Amigos ¿Qué pasó? ¿Se fue? Sí Sí Sí, sí Gracias Gracias, gracias Gracias Sí, de hecho, sí Es una salida Se metió Aquí hay brujas Se fue, compa Muchas gracias Compa, no será el mismo Que cambia de forma El Nahual ¿Eh? Se me hace que sea el Nahual ¿No será el mismo Que cambia de forma, compa? ¿Eh? Puede ser, compa Espérame, güey Ahí está, güey Uy, uy, no, 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 no Míralo, míralo Aguas, aguas, aguas Tenga cuidadito, compa Aguas, compa Ahí está uno Y el otro Aguas Yo siento que son el mismo, compa Yo siento que son el mismo, compa Yo siento que son el mismo, compa Se me hace que este es otro Sí Al menos que salgan los dos juntos, compa Ya serían dos diferentes, compa Pero si no, es el mismo Cambia de forma Vamos, vamos Muestrate Ven, acércate Volte, voltearon Uy Hola, ¿estás? Hola Quítate, quítate Niño, niño, niño Niño Aguas, compa Compa, compa Espérame, espérame, espérame Está mirando a mí, niños, güey Niño Niño Estás perdido Niño, niño, niño Niño, niño 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 Uy Niño 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 Lo jalaron. No me caí, compa. Ay. ¿Lograbas? Sí. Se comenzó. Sí, se comenzó. Es que se le atravesó las piedras ahí, viene corriendo y empezó a dar vuelta. Hay que seguirle, compa. Pero está bien. Está bien, mi cabrón, güey. Pesada, compa. Hay que corrensearlo, güey. Conquistas vamos a... Cuidado, compa. ¿Eh? Cuidado, compa. Quédale, quédale. No podemos correr tanto porque hay muchas piedras, güey. ¿Se le atravesó esa piedra, da? No, pues está mal. Ahí se... Mira cómo se mueven los árboles, güey. Es que se travesó. Ahí se, tropezó. Mira, mira, mira cómo se mueve el aire, güey. ¿Y el aire? Se está dejando venir, güey. Aguas, compita, eh. Sí. Compa, a ver, ¿qué le pasó a mi, compa? No. A ver, se fue de... ¿Qué pasó? ¡Ey, compita! ¡Compa! ¡Ahí está, está, está! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Compa, agárralo, Edu. Résale, güey. ¿Qué le rezo? Lo que quieras. Lo que quieras, güey. Résale, Edu. Ya, ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Mira cómo está, cómo está. No está respirando. No, sí, aguas. Le damos a nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la sensación. Aguas, acá, 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 acá se subió algo. Compa. Compa, está bien. ¿Qué le está pasando al payaso? ¿Qué tienes, payaso? ¿Qué pasó, compa? Me sentí mal y me desmayé, compa. ¿Está bien, compa? ¿Eh? ¿Está bien? Sí. Ay, qué poco me desmayé, compa. Sentí estrellita. Yo me golpeé aquí, compa. En este palo me golpeé. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? Venía corriendo, compa. Me pegué con este palo. Mira estrellitas y me caí, compa. Es que, compa, usted quiere a fuerzas ir a correrlos, corretearlos primero, compa. Hay que esperarnos a todos. ¿No trae agua, compita? Se me cayó el agua. Miren nada más qué carajazote se dio. Ay, compa. Ya entienda, compita. Mira. Mira. Pero ahí queda. Ahí queda. Ay, me quedo. Qué fácil. Ah, qué voy. Ah, se me cayó. Ah, se me cayó. No se me cayó. No se me cayó. No se me cayó. Apoyan, amigos. Apoyan, amigos. Hay que seguir apoyando, amigos. Hay que seguir apoyando. ¡Uy! ¡Uy! Un buen chiste arriba. Arriba, aquí arriba. Gritos. 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 Un gato. Ah. Agua. Las lámparas. Compa, agua. Ah. Ah. Hay que tener cuidado, eh. Tenga cuidado, compita. Tenga cuidado, compa. No se adelante, ya. Ah. Sí. No, yo ya le comento. Ya le comento. Ya te mando un saludo desde hace rato. Y ya. Ah. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Mi atarante más. Soy un gato. Sí, creo que soy un gato. Soy un gato. Ay. Soy yo como un gato, compa. Sí. Sí. Sí, lo escuchó. Sí, sí, lo escuché. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Gatito, gatito Tanto cuidado, compa